hola amigos cómo están espero que se encuentren súper bien como pueden observar ya tenemos listo nuestra cajita tenemos este va a ser una caja de incubadora casera tenemos su tapa aquí amigos como pueden ver pero no lo voy a tapar al parecer por qué motivo porque con el termómetro así abierto llega a los 37 grados no por aquí llega casi a 38 grados y por aquí llega a 37 grados así que es lo más probable que lo tenga abierto la cajita lo vamos a medir en un vídeo más adelante eso lo quería mostrarles esto que ya estamos listos no para las personas que decían que no cuando será cuando hace pues ya lo tenemos listo y ya conseguimos los nuevos amigos ahorita les voy a pasar a ver pero antes de pasar a ver les invito a suscribirse por favor ya nos falta poco para llegar a 4.000 suscriptores 4.000 suscriptores a menos 4.000 personas que nos gustan las gallinas ya nos falta poco así que suscríbanse las personas que aún están suscritos de verdad acabamos de ir a comprar en la mañanita fui a comprar los huevos como pueden ver y aquí están nuestros huevos no me hubiera encantado que todos los huevos verdes sean fértiles pero lastimosamente no cuantos huevos fértiles tenemos uno y los que están allá en el caño tenemos 22 huevos fértiles en el caño más esto tres y tenemos un huevo de nuestra gallina este raza pavipollo prácticamente de nosotros van a ser cuatro huevitos vamos a ver si esos cuatro logran explosionar vamos a poner tres verdes y uno de nuestra gallina pavipollo los demás son de netamente son estos huevos de campo por eso son un poco pequeños y ya vamos a estar poniéndole no vamos a estar procediéndole vamos a ponerle por aquí por aquí por aquí amigos de verdad muy emocionado muy contento vamos a anotar la fecha vamos a ver qué tal nos va a ver ustedes qué opinan amigos si nos va a ir bien en el proyecto si nos va a ir mal si vamos a lograr explosionar si el hora vamos a seleccionar un huevo amigos suficiente habrá servido el experimento como pueden ver ahorita vamos a probar el termómetro que se caliente un poquito el lugar por donde estamos no hace tanto frío como tampoco hace mucho calor no por eso como les decía si la tapa lo vamos a dejar al parecer va a aprender aprenderlo no se ve ahí está vamos a ponerle por acá primero vamos a esperar vamos a esperar tenemos que esperar un ratito a ver vamos a ver mientras tanto les quiero explicar compramos una cajita de tecno por queríamos ser en caja para probar pero vamos a hacerlo con esto no escuchan suena ella ahorita nos va a dar la temperatura como pueden visualizar amigos ha salido 37 grados no sé si se ha notado ver me imagino que si 37 grados es por la mañana en la noche es un poquito más abrigado si está por acá 37 grados y imagino que por acá debe estar 36 grados puede ser que le voy a tapar hasta aquí amigos porque es en las mañanas estamos ahorita los gallos están empezando a llorar voy a ver así que amigos por favor espero su comentario y suscribas amigos queremos llegar a 4000